Cuando estoy contigo Tú me haces soñar Y aunque soy tu amigo Yo te quiero amar Tú no lo has notado Lo que siento yo Estando a tu lado Mi mundo es mejor Cuando seas mi novia Yo te haré feliz Te daré mil rosas Te veré reír Cuando seas mi novia Yo te haré volar Y siempre a tu lado Yo te voy a amar No lo has notado Lo que siento yo Estando a tu lado Mi mundo es mejor Cuando seas mi novia Yo te haré feliz Te daré mil rosas Te veré reír Cuando seas mi novia Yo te haré volar Y siempre a tu lado Yo te voy a amar 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 Yo te voy a amar